Haced una cosa, intentad no gastar mucha agua Pero si es una fiesta Bueno, si es agua no utilizada, podréis jugar con ella Esto si que es una fiesta ¿Qué hacéis gilipollas? Recoger el agua Pero si es una fiesta Pero si es una fiesta ¡No me rechistes, ese gilipollas! ¡Corre! Ahora agua